¡Hey! ¡Hey! Porque se nos viene el mismísimo Veldora Esto ya se había filtrado, yo ya lo había traído al canal hablando sobre que podía llegar a ser este personaje y tal Skills también se habían filtrado y demás, todavía esto no es completamente confirmado Ya lo veremos el día de mañana, pero está muy muy fuerte de primeras Y en teoría debería ser un personaje de oscuridad Ya lo veremos cuando llegue de manera oficial El banner va a durar hasta el fin de mes y se activa el día de mañana, como dice aquí, martes Así que atentos con eso, que va a estar llegando Veldora Se habían filtrado que podía ser un personaje protector Pero para que lo saquen a él solo en un banner, sin acompañamiento O por lo menos de primeras no parece que está acompañado de algún personaje en específico Porque dice Veldora Recruit Puede ser que sea un personaje de batalla, así que ya veremos que tan fuerte va a ser Dice que con una multi nos garantiza un personaje de 4 estrellas Veldora Tempes y está con mayor rate up Así que ya lo saben que llega mañana Veldora ¿Cuántos magic cristales tienen ahorrados? Déjame en la caja de comentarios Y tenemos otro evento que va a estar llegando también con la salida de Veldora Que es este de aquí Esto es una preview Que sería disfruta la historia The One Unleashed O sea, el único liberado o el que está liberado Algo así por así decirlo Veldora Slime Observation Journal Que sería como la agenda del slime De observación del slime Como para contar tus cosas, como diría, como un diario Así decirlo, como un diario De la vez de que se liberó Veldora de su prisión o tal Así que estará llegando este evento que está bastante interesante Porque es como un follow up O sea, es una continuación de lo que ya habían sacado del evento Que salió de Diablo Ojo, porque dice aquí, ¿no? Interview with Demon Butler Que sería Diablo como tal Y eso va a estar todo con las voces originales de Veldora y demás Y todo el equipo de actuación que usan Pues las voces en japonés y demás Que nos viene con muchas cosas interesantes Ya lo saben Que con ticket nuevo No, con banner nuevo Viene ticket Nuevo Y sería una multi gratis Que nos tiene que estar dando Con la salida de este banner de Veldora Para el banner de Veldora Según lo que está escrito aquí A menos que lo haya entendido mal O ellos lo han escrito tan tan mal Que lo hayamos entendido mal Pero Multi gratis Para el banner de Veldora Que está llegando el día de mañana Así que si no tienes ningún magic cristal Por lo menos tienes La oportunidad de tener una multi gratis Para conseguir tu Veldora Sin más Si el video te gustó Dale like y suscríbete Que estaré subiendo más contenido así Déjame en los comentarios Si estás hypeado por la llegada de Veldora Que sería la versión humana Al juego Tanto como yo Porque yo sí la verdad Que estoy esperándolo Muy ansioso Para tratar de conseguirlo A ver si tenemos suerte Así que con eso Me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau Música Música ¡Gracias!